Coronavirus en Córdoba. Cada vez que salgas de tu casa, usa barbijo para cuidarte a vos y a los demás. En lo posible, confecciona uno para que los quirúrgicos queden a disposición de los equipos de salud. No deben usarlo los menores de dos años ni las personas con problemas respiratorios o con incapacidad para retirarlo. Además, mantén siempre la distancia a más de un metro y medio de otra persona. ¿Cómo usar un barbijo de forma correcta? Antes de colocártelo, lavate las manos con agua y jabón o con alcohol en gel. Asegurate que cubra nariz, boca y mentón de manera envolvente. Debe quedar pegado a tu cara para que no filtre nada. Evita tocarlo durante su uso. Cambialo cuando esté húmedo. Retíralo desde las tiras elásticas sin tocar la parte frontal y ponelo en un recipiente que puedas tapar. Lavate bien las manos. Lávalo diariamente, a mano o en lavarropas, con agua caliente y mucho jabón o agua con lavandina diluida. Nos cuidemos entre todos. Gobierno de la Provincia de Córdoba.